¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengo en ustedes muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a www.circuitotenis.com Estamos en vivo y en directo a cancha número 4 de la sede de Pasco Para vivir y sentir un nuevo partido del circuito tenis En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Juan José Fanny Está participando de la final de París, tercera categoría, el rival Claudio Piñeta Un partido interesante, entretenido Estamos viendo acá con las cámaras de circuito tenis Recordá que ya podés anotarte en Rotterdam las categorías pares que se viene en Buenos Aires Mucho tenis y mucho color claro de la mano de www.circuitotenis.com Domingo por la tarde disfrutando del mejor tenis de Buenos Aires Continuamos viendo las imágenes de JJ Fannyas ¡Gracias! 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 Gracias.